Nuestro invitado de hoy está en el centro de la polémica. Hace apenas unos días, en plena inauguración de Expo Joven, le dijo Chimoltrufi, el gobernador, y eso generó una lluvia de críticas y también una lluvia de comentarios a favor de él. Y bueno, pues a raíz de esto luego vino una serie de polémica de unos cuantos días y después se supo que deja el Instituto de la Juventud en Guadalajara. Pero lo deja en buenos términos o de plano el alcalde le está ofreciendo su cabeza y gracias al gobernador. Les platicamos hoy aquí en las horas. Bienvenidos. Y bueno, pues hablamos de César Rubalcaba, que hasta hace pocos días era el presidente del Instituto Municipal de la Juventud. En Guadalajara nos da mucho gusto dar la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, César? Ricardo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues lo viste de noticia tal vez más que lo que había sido siendo director. Siempre, siempre los negativos, como que de repente cuando hay polémica suena más que las cosas que se hacen todos los días. Pero bueno, al final me parece que el día de hoy renuncio en buenos términos y además me sostengo en lo que afirmé desde ese día. Muy bien. A ver, cuéntamelo todo. ¿Era la inauguración? ¿Había alguien que había hablado antes de ti? ¿Tú eras el que inauguraba? ¿Estaban cortando el listón? ¿Cómo estaba el asunto? Expo Jóvenes es un evento que organizo yo con un grupo de jóvenes empresarios. Desde el año pasado me tocó participar en este también. También invitamos obviamente autoridades en la inauguración. Pero un día antes había dado una nota el gobernador en cuanto a comparar a Peña Nieto con el Chicharito Hernández y decir que son caras bonitas pero sin resultados. Entonces en la inauguración yo lo que expongo es que el gobernador frecuentemente cae en contradicciones y que esas contradicciones en las que cae un día opina en un sentido y el otro día opina en sentido inverso. Y bueno, hice referencia, creo que fuera de lugar y tal vez exagerado el apelativo que utilicé con un personaje de la vida ya tradicional de los mexicanos que es la chimoltrufia porque ella decía que como digo una cosa digo otra. Entonces hice la comparación y en ese momento el secretario general de gobierno se levantó y se fue del recinto antes de que terminara el evento en una actitud, yo la respeto, no estoy de acuerdo, me parece que la tolerancia, el respeto a disentir debe ser un valor que todo el mundo tengamos pero bueno, se dio en esos términos y de ahí se ha estado una serie de polémicas donde la prensa empieza a opinar y bueno pues eso fue lo que sucedió ese día. ¿Y por qué tanto escándalo? ¿Y por qué dices ahora que sientes que estuvo un poco excedido? ¿Y finalmente al gobernador le han dicho y no solamente a los políticos sino a los ciudadanos en la calle de todo y cosas verdaderamente peores? Si se levantaran de cada evento en los que la gente les puede increpar algo me pareciera que no duraran en ninguno. Pero bueno, ese día me parece que el hecho de que se haya levantado, tal vez y abandonado el lugar, el secretario general de gobierno, es lo que le hace más escosor en este tipo de, en lo que pasó ese día. Porque efectivamente yo lo que comentaba va en el sentido de cómo dice y se desdice, hasta ahí. Sí, pero me parece que la situación se tornó en el hecho de que se levantara y eso levantó polémica. Yo fui reflexionando durante unos días, estuve contestando a la prensa que me cuestionaba sobre si había sido algo que me habían mandado a decir. Yo le decía que fue algo estrictamente personal y algo que se dio en el momento, pero además algo que pienso y que no me retracto. Realmente yo sostengo que tenemos un ejecutivo estatal de esta manera. Y yo respeto mucho las instituciones, me parece que todas son pilares fundamentales del Estado mexicano, pero el comentario iba en ese sentido. Ricardo. Y no pasaba de ahí, ¿no? Es que el asunto es que de verdad a mí me sorprende mucho que por una cosa que incluso puede resultar inocente, como decirle Chimoltruf y al gobernador, pues luego se ofrezca tu cabeza prácticamente como una especie de botín político para bajarle a esa serie de desencuentros que traen el gobierno estatal y el gobierno municipal. No fue así, Ricardo. Yo realmente tomo una decisión. Creo que obviamente el asunto de lo que pasó en los medios de comunicación y mi declaración me empuja poquito a, en una reflexión propia, decidir separarme del cargo como director del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, porque además de ese tiempo yo vengo pensando que es importante irme a un movimiento que se está generando en el Estado de jóvenes que quieren que una nueva clase política pueda llegar a gobernar el Estado de Jalisco. Yo estoy convencido de que quiero estar en esa generación. El alcalde hace una propuesta en la reunión del lunes en el gabinete, donde dice que quien quiera quedarse en el gobierno municipal se tiene que quedar a trabajar, quien quiera hacer política que deje su cargo y yo le tomé la palabra. A mí me interesa en este momento hacer política, sumarme a proyectos en mi partido y en base a eso tomé la decisión de hacerlo. En un momento importante creo que dejo un instituto con muchos resultados. Yo llegué a un instituto de la juventud donde no había nada, era un instituto de simulación, divorciado con todos los colectivos juveniles, las secciones civiles y logramos darle forma, darle rumbo al instituto y me voy contento por eso. Bueno, a ver, el lunes hubo entonces una reunión de gabinete en donde se abordaría este tema específicamente precisamente porque los panistas lo utilizaron a raíz de que el alcalde lanza un llamado a un pacto de civilidad y dice no, pues es que como quieren una tregua si en realidad nos están atacando. ¿Ese jalón de orejas será para ti? No, yo creo que el alcalde, ya lo he venido diciendo desde antes, quien esté en el gobierno municipal tiene que estar trabajando. Yo me voy bien contento de haber participado en un gobierno que siento que está transformando la ciudad y él ha sido muy claro y muy enfático en el asunto de que si estás en el gobierno, en alguna dependencia, tienes que dedicarte a tu trabajo. Si quieres hacer política hay otros espacios, hay otras trincheras y en base a eso hace el llamado, hace un llamado a que la gente que quiera seguir colaborando se ciñe exclusivamente a su trabajo. Y en este momento a mí me nace la inquietud de participar en el partido, no soy muy inquieto, yo no podía estar amarrado en unos meses tan importantes como es donde siento que se está gestando una serie de cosas importantes para los jóvenes. ¿A qué se refiere con hacer política? Porque él mismo está en campaña para la gubernatura. Jorge Aristóteles es una persona muy pública, el evento que se para y el gobierno que está haciendo de mucha cercanía o de corresponsabilidad con los ciudadanos hace que todo el día esté en la calle, que todo el día esté en eventos. Pero yo creo que el llamado tiene que ver con que si alguien tiene alguna aspiración de participar en algún puesto de elección popular para el siguiente año, por ejemplo, o si quieren entrar en algún otro proyecto coyuntural, bueno, pues entonces que lo hagan, pero desde fuera del gobierno. Muy bien. Déjame hacer una pausa, César, y regresamos para seguir platicando acerca de este asunto y también acerca de los resultados, que nos hagas una especie de informe de lo que dejas ahí en el Instituto Municipal de la Juventud en Guadalajara. Vamos a la pausa y después de la pausa regresamos. ¡Gracias!